Ansiedad De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento A sé que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Susitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento A sé que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti ¡Gracias!